Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Miriam y hoy os voy a hablar del último evento en el que he estado. Hace unas semanas me invitaron a un evento donde la firma de alta cosmética Miriam Quevedo presentaba su última colección, Glacial White Caviar Resort. Los productos de Miriam Quevedo son productos de alta cosmética para el pelo, basados en el caviar. Y nos presentaron toda su línea de productos y nos dejaron probarla, incluso en el pelo. Todos los productos son sin sulfatos y sin siliconas, muy naturales. Y el poco tiempo que los he estado probando me han gustado un montón, sobre todo la fragancia. Es una fragancia muy fresca, marina, que me encanta. Este producto de Beatswaves se aplica en húmedo y te deja unas ondas muy surferas y naturales. Bueno y luego el Cleansing Balm, que ahora mismo como tengo el pelo blanco lo utilizo solamente en el coro cabelludo y lo he notado un montón también. En el evento nos dieron unas pulseras súper monas como esta y un abanico como este, que la verdad es que es súper gracioso. No me enrolla más y os dejo con cómo fue el evento. Y ya sabes, si quieres ver más vídeos como estos, suscríbete a mi canal, dale a like si te gusta cuando lo termines de ver. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal!